Este fin de semana el puerto de San Juan del Sur fue el escenario perfecto para la realización de la segunda edición de Nicaragua Diseña Resort 2021 con una demostración de talento, creatividad e innovación de los diseñadores emergentes nicaragüenses más un equipo de modelos profesionales a través de las pasarelas. Este evento es donde venimos a compartir un poco de la experiencia de lo que es Nicaragua Diseña, de lo que es nuestra plataforma, poder seguir promoviendo a nuestros diseñadores, poder también presentar un poco de los emprendedores también que forman parte de Nicaragua Diseña, artistas plásticos, escultores y demás artistas y creativos que se suman cada vez más a Nicaragua Diseña. Diferentes colecciones veraneras con un toque elegante, mágico y original deslumbraron al público piezas elaboradas detalladamente que resaltan la mente creativa de los diseñadores de esta importante plataforma de arte, moda y diseño. Mi colección está titulada Summer Time, tiempo de verano como lo es la temática de Nicaragua Diseña Resort 2021. Vengo con estampados, a mí me encantan los estampados, vengo con falda, top, trajes de baño que es algo que me identifica mucho y pues espero que le gusten mis diseños. Mi colección se basa en lo que viene siendo lo veranero de lo que está el resort, va inspirada en lo que es la hora cero, ese punto medio o punto céntrico de la puesta del sol con todos los tonos de lo que puede venir a verse a ese momento en específico, el rojo, el blanco, los grises, los azules que se pueden ver con los contrastes y todo lo demás. Mi colección se llama Orquídea, basada en una flor muy delicada, muy exótica, llama el amor, llama la delicadeza y entonces el positivismo y esa soy yo, me reflejo ahí en el positivismo siempre. Fue una de mis mejores colecciones, sacado varias colecciones, fue una de mis mejores colecciones y gracias a Nicaragua Diseña, gracias a la Escuela Creativa por estas oportunidades que notan. Se ve que es un evento muy preparado desde hace muchos días y se ve el esfuerzo de todos, tanto diseñadores como el staff, como los modelos y ha sido una experiencia muy bonita. La Cinemateca Nacional hizo presencia en este destacado evento con proyecciones de películas e imágenes a través de Cinemóvil y la ExpoFoto. Tenemos muestras de lo que es el pueblo de la costa atlántica, tenemos muestras de lo que es el pueblo de la costa caribe también, el norte, occidente, así que hay una diversidad de rostros que conjugan y que conforman lo que es el ser nicaragüense a través de su idiosincrasia y a través también de los diferentes paisajes que están dentro de esta muestra. Estaremos aquí con el Cinemóvil 19 de julio como parte de nuestro objetivo de llevar recreación sana y familiar a todo el pueblo de Nicaragua. Nosotros agradeciendo a la plataforma Nicaragua Diseña por tomarnos en cuenta para participar en esta grandiosa verdad de pasarela. Con este evento de alto nivel San Juan del Sur recibió a visitantes de los diferentes departamentos del país quienes fueron atraídos por el talento de los diseñadores aportando de esta manera Nicaragua Diseña a la promoción del turismo nacional. Esto es impresionante lo que ha venido haciendo la compañera y su equipo. Felicidades compañera Camila. Y yo conversaba hace unos momentos y le decía qué lindos los trajes, vestido de baño. Y me dice tenemos diseñadoras espectaculares nicaragüenses y que no solamente se han distinguido por ese trabajo en Nicaragua sino que también han ganado premios en el exterior. Y queremos felicitarles a esas hermanas diseñadoras que le han dado un gran prestigio a Nicaragua con ese esfuerzo, con esa visión y con ese talento que han demostrado con ese esfuerzo, con esa sabiduría. Estamos reafirmando que el turismo en Nicaragua avanza y se desarrolla cada día. San Juan del Sur es un municipio muy turístico y con esta actividad para nosotros es avanzar y seguir trabajando para seguir fortaleciendo la economía. Durante los dos días el público conoció y adquirió preciosos artículos y productos innovadores en la Expoferia, integrada por emprendedores creativos de Managua y del departamento de Rivas. Es la primera vez que participamos, pues gracias a Dios nos está yendo bastante bien y es un placer participar en ella. Nos abren bastantes puertas a nivel internacional, a nivel departamental también dentro de nuestro país para poder ofertar nuestro producto. Y ahora esta nueva plataforma nos está ayudando a nosotros a darnos a conocer más en la población y ha sido excelente pues, gracias a Dios hemos tenido excelente venta el día de hoy, nuestro producto ha sido muy aceptado. Nicaragua Diseña Resort 2021 concluyó de manera exitosa promoviendo en el mercado nacional e internacional el arte, moda y diseño nicaragüense con un evento de primera realizado con diferentes espacios para la sana recreación de las familias. Nos sentimos contentos, felices y esperando próximos eventos que vamos a estar haciendo a lo largo del año rumbo a esa décima edición de Nicaragua Diseña que vamos a tener en el mes de octubre, Dios mediante. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Empresa Portuaria Nacional, el Instituto Nicaragüense de Turismo, la Cinemateca Nacional y la Alcaldía de San Juan del Sur brindó su apoyo y respaldo a esta iniciativa de Nicaragua Diseña que fomenta el desarrollo, crecimiento y expansión del diseño nicaragüense. Con imágenes de Guillermo González, Cristian Carrion, Multinoticias.